Esta pieza que ves aquí es el filtro del aceite, es una pieza que no vale más de 10 dólares y que puede dañar el motor por completo, sobre todo si este se ve así. Por eso siempre que hagas un cambio de aceite tienes que cambiar también el filtro, ya que he visto muchas personas que solo limpian el filtro con gasolina o con diésel y lo vuelven a colocar y esto es algo que no se debe hacer. Este tipo de filtro es el responsable de mantener en óptimas condiciones el lubricante y los componentes dentro de nuestro motor. A medida que el aceite circula a través de nuestro motor, este va recogiendo contaminantes y escombros a lo largo de todo el camino. Debes tener en cuenta que necesitas mantener estos contaminantes fuera del motor para preservar la vida útil de este mismo. La única forma de conseguir esto es tener un filtro que evite que estos contaminantes pues no sigan dentro del motor y se desechen. De todos modos si se te ha ocurrido no cambiar el filtro te voy a contar todo lo que te puede suceder si no lo haces. Por ejemplo, vas a tener una falsa luz del motor encendida. Esta luz no está relacionada directamente al filtro del aceite, sino que al filtro que está tapando que va afectando otros componentes del motor. Por ejemplo, las válvulas o los sensores y esto hace que se encienda la luz del motor, pero el fallo viene del filtro. Lo segundo que puede pasar es el super sobrecalentamiento. Esto podría ser un problema aún peor, ya que esta obstrucción puede evitar que el aceite ingrese al sistema interno del motor. Una vez que eso pasa, el motor no recibe lubricación para los componentes y como sabes la fricción entre los componentes metálicos genera mucho calor. Y si el aceite no puede enfriar el motor, el motor puede sobrecalentarse. Cuando dos piezas de tu auto se frotan entre sí y no son de calidad o no hay suficiente lubricación, se produce mucho calor y esto hace que se produzca muchísimo daño dentro del motor en manera de fricción. También puedes tener humo por el escape y pérdida de potencia. La pérdida de potencia se comienza a generar porque el taponamiento del filtro comienza a manchar también el filtro de aire y esto afecta directamente al motor. Mientras que el motor aspire aceite, este va a comenzar a sacar mucho humo azul y esto ya es un indicativo de que el motor está consumiendo aceite y el motor está sufriendo desgaste. También se te va a encender la luz del aceite. Si esta luz se te enciende y tienes todas las fallas anteriores, debes detener el auto y revisar la presión del aceite o directamente el filtro. Para este punto debes prestar mucha atención porque el motor estaría en un gran riesgo de malograrse y esto es una reparación bastante cara. Siempre asegúrate de que el filtro lo cambien para que no se te dañe el motor. Espero que el video te haya gustado y si es así déjamelo saber suscribiéndote al canal y dejándome tu falla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.